Música Mira, mira, mira como levanta Mira como levanta Va a dar la vuelta y todo Que si, que hombre que si da la vuelta Dos mil y pico kilos de peso Da la vuelta Mira, 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 ahí, ahí Dos mil y cien kilos de peso ¿Estás dando vueltas? ¿Estás dando vueltas? Y estas también Mira esa que dipasó no da mal no vuelte Esa suena muy bien ¿Por qué las han parado? 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 ¿Por qué las han parado?